Muy buenas tardes, soy el profesor Adrián Domínguez, estoy a cargo de la categoría 2013, una categoría donde hay una gran importancia, ¿por qué? Porque para el próximo año con el nuevo futuro de la sub-13, de Delfines de Jalapa, ellos van a subir posteriormente ya a la categoría donde se van a unir con los 2012 y estamos trabajando específicamente el trabajo de líneas, de 4, de 5, para trabajar con ellos, esa parte que aprendan cuando hay un fuera de lugar, están en un torneo ahorita en la liga de EFICS, donde estamos jugando aproximadamente a la mitad del campo, ahí es donde ellos van a aprender esa parte y estamos también preparándonos, esperemos que a futuro en diciembre poder competir en un torneo, donde ellos muestren sus cualidades y el avance que han tenido durante todo el proceso. Sabemos que en edades tempranas aquí en Jalapa se juega regularmente FUC 7, pero ya queremos evolucionar esa parte con ellos para que aprendan el formato de fútbol asociativo. Bueno y al público en general, Delfines tiene las puertas abiertas, en esta categoría quien quiera venir a integrarse son bienvenidos, hay un buen grupo, hay un buen grupo también de papás y sean parte de Delfines de Jalapa.